Sí, sí, todo perfectamente, tenemos todas las mesas funcionando, en perfecto orden, por supuesto que estamos asistiendo a todas las autoridades de mesa que así lo requieren, tratando de evacuar todas las consultas que se hacen, como toda elección, todo perfectamente en orden. Bueno, esta mañana se registraron algunas demoras propias de la importante cantidad de boletas a disposición que había, doctora, ¿verdad? Sí, siempre sabemos que cuando hay simultáneas, y en este caso nueve categorías, siempre demora un poquito porque la autoridad de mesa tiene que corroborar que efectivamente las boletas que ingresen al cuarto oscuro sean las oficializadas por la Junta Electoral Nacional. Esto es algo que puede demorar unos minutos porque la autoridad de mesa lo tiene que hacer muy cautelosamente, ¿sí? Porque no puede haber modelos que no sean los que efectivamente la Junta aprobó. Bueno, pero después salvado este detalle, bueno, todo en forma normal, doctora. Perfecto, sí, 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 la gente está votando, hay unas pequeñas colas que también producto de la cantidad de categorías que se eligen en esta oportunidad, así que pero nada, fuera de lo común. Lo que pueden demorar, digamos, los votantes en la elección propia, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque, ¿qué pasa con los votos preparados previamente? Lo mejor es ir al cuarto oscuro donde están las boletas oficiales, es así, ¿verdad? Cada uno puede hacer uso, o sea, de cualquiera de las dos opciones, pueden llevar la boleta ya desde la agrupación de su preferencia. Pero tiene que tener la fecha de hoy, es así, ¿verdad? La boleta. No, que la boleta es la misma, o sea, sí, la boleta que está dentro del cuarto oscuro tiene que ser la misma que tenga la persona. Si no es la misma porque no es una boleta oficializada, ese voto va a ser nulo. ¿El resto de la provincia cómo está? Bien, también, todo en orden, a través de nuestros delegados, tenemos comunicación casi online con todos ellos en cada una de las localidades, todas las mesas están funcionando, así que eso es realmente una muy buena noticia. ¿Qué se estima para el escrutinio? Bueno, como siempre, un poquito lento, por la gran cantidad de categorías, pero las autoridades mesas están muy capacitadas para llevar adelante esta función tan importante como es la de ser autoridad de mesa. Van a contar tranquilos, van a contar bien, porque la idea es que el escrutinio de mesa salga bien, no rápido, que salga bien, que salga bien y que sea un resultado confiable. Entonces, igualmente, bueno, todos sabemos que en realidad lo que hay que esperar definitivamente es el escrutinio definitivo que lo empezamos a hacer el miércoles que viene, ¿sí? Eso es una vez que recibamos todas las urnas, y ahí vamos a saber exactamente cuántos votos obtuvo cada uno. Este escrutinio provisorio, digamos, el que se va a producir hoy, luego de la hora 18, ¿se estima algún horario que ya puedan conocerse resultados? No, yo la verdad que no, además no puedo hacer estimaciones sobre algo que realmente yo no... A mí no me... O sea, lo que es nuestro trabajo, nosotros vamos a esperar acá que cierren todas las mesas de la provincia en la Secretaría, y recién ahí nosotros nos iremos a descansar, porque nuestra función es que la mesa abra y que cierre con el resultado que tenga que cerrar. Esa es nuestra función y eso es lo que esperamos con muchísima paciencia y tratando de ayudar a la autoridad de mesa en lo que más podamos. Para todas aquellas personas que puedan llegar a tener algún detalle, lo que fuere, bueno, directamente se apersonan aquí al juzgado electoral para evacuar cualquier consulta. Sí, 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 no hay problema, es Pellegrini 106, estamos trabajando todo el día. Así que tal.